Un amigo se compró un Chevrolet del 59 No le quiso cambiar algunas piezas y ahora no se mueve, no Hace mucho calor en la vieja Habana La gente espera algo pero aquí no pasa nada Un tipo gritó, sálvese quien pueda cada día que pasa Sube más la marea Felipito se fue a los Estados Unidos Allí pasa frío y aquí estaba borrido En la mesa del domingo hay dos sillas vacías Están a 90 millas de la mía Pero entiéndelo, broder, tómalo como quieras La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera Un obrero me ve, me llama artista Y muy noblemente me suma a su estatura Anda traficando con dinero de turista Él tiene cuatro hijos y la vida está muy dura Pero entiéndeme, broder, tómalo como quieras La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera Oh Dios, ¿y quién es de mí? Desnuda, tremenda, que vengo por ti Hoy seguramente que nos cortan la luz Y no hay otra cosa que jugar al voodoo Todos quieren vivir en el noticiero Allí no falta nada y no hace falta dinero Las mujeres son un buen negocio Algunas andan solas y otras ya tienen un socio Pero entiéndeme, broder, dice Tómalo como quieras La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera En la escuela me enseñaron que en el apartheid No todos son iguales y no importa la ley Por eso me molesto con las cosas que veo Escúchame, broder, fuck you, tu bloqueo Pero entiéndelo, man, tómalo como quieras La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera Oh Dios, ¿qué quieres de mí? Desnúdate, nena, que vengo por ti Hoy seguramente que nos cortan la luz Y no hay otra cosa que jugar al vudú Hace mucho calor en la vieja Habana La gente espera algo, pero aquí no pasa nada Un tipo gritó, sálvese quien pueda Cada día que pasa, sube más la marea Felipito se fue a los Estados Unidos Allí pasa frío y aquí estaba aburrido En la mesa del domingo hay dos niñas vacías Están a noventa millas de la mil Pero entiéndelo, broder, tómalo como quieras La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera La política no cabe en la azucarera